¿Saben ustedes por qué hoy en Chipiona anda todo el mundo revolucionado? ¿Por qué? Porque hoy en la plaza de la iglesia, nuestra querida paisana nos va a cantar hoy mismo, a su aire, una cosa muy bonita que canta ella, Rocío Jurado. No lo sabe, no lo sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de mi tu ando mi como un porfé. Me gusta ser libre, morirnos al viento, un hueco del olivo y risa la mar, que rique a la oscurra de mi pensamiento, el hueco de la noche y el ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi ropa, muy gallo como una loca, poniendo libres. Un clavel, un clavel, un caliente, miro, se apuente un caliente en el cemitério que está quemada con su hija, se apuente un caliente en el vidrio que saque con su hija, se está quemando. Un clavel, un clavel, un clavel, un clavel, un clavel. ¡Gracias! ¡Negro pelo! 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 Y aquí es de norte todo, todo y todo